Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de dos adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a este espacio entre mamás. Hoy tenemos el gusto de tener a Mónica Costa con nosotros de Humind. Ella es hondureña, ya con 10 años de vivir aquí en Monterrey. Es mamá de tres hijos, dos niñas y un niño. Es esposa, psicóloga de profesión, con maestría en educación clínica infanto y juvenil. Tienes certificaciones en educación, en educación especial y terapia cognitivo-conductual. Tienes 18 años de experiencia y ¿has estado cuánto tiempo en Humind? ¿Un año? Un poquito más de un año ya. Ok, ok. Porque eres de las fundadoras, ¿no? Sí, desde que creo que fui como la tercera que contrataron en Humind. Perfectísimo. Ha impartido conferencias en funciones ejecutivas. Trata con adolescentes, jóvenes, tienes experiencia como profesora. En fin, yo te agradezco enormemente, Mónica, que estés aquí con nosotros, compartiendo este espacio y sobre todo orientando a las mamás que están escuchándonos y viéndonos en este momento. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Sí. Oye, este Moni, bueno, y aparte de todo que Humind estará con nosotros en el próximo programa de Building a Crack, entonces estamos bien entusiasmados de trabajar ya de la mano para poder platicar un poquito más de este tema que nos preocupa y como siempre dentro de Building a Crack nos ocupamos de temas que nos preocupan. Sí. Hoy venimos con la experta a que nos platique un poquito el suicidio. Es un tema que está súper estigmatizado. Le tenemos mucho miedo a hablar, sobre todo es algo que nos aterra tenerlo cerca. Pero sí es importante saber y reconocer que es algo que se puede prevenir. Entonces hoy queremos que hablemos sin estigmas de cómo y qué podemos hacer para poder prevenir este tema. ¿Nos podrías platicar un poquito, Moni, cómo ha ido evolucionando este tema a través del tiempo? Siento que en estos tiempos, por lo expuestos que estamos a tanta información tan rápido, hay un poquito más de conciencia. Siento que hablamos un poquito más del tema, estamos más conscientes, nos enteramos de situaciones que pasan por las redes sociales, porque hay más acceso a cierta información. Entonces, aunque se habla más del tema, siento que todavía no lo entendemos o todavía no hay ese conocimiento pleno de qué es la ideación suicida. O sea, la diferencia entre tener esos pensamientos, a llegar al punto de tomar una decisión, a tomar la decisión. O sea, hay un gap importante. Sí, entre pues estoy pensando, lo estoy considerando, a realmente llegar al punto donde ya lo estoy planeando, ya lo estoy pensando. Entonces, sí hay mucha área de oportunidad. Incluso mientras más sabemos de esta situación, tenemos mucha oportunidad para poderlo prevenir. Pero qué está pasando en ese como interno, que es un tiempo importante y significativo donde se pueden hacer muchas cosas con referencia al suicidio. Ahora, Moni, también tenemos que reconocer que además de redes sociales y todo esto, desgraciadamente las cifras han ido en aumento. Entonces, eso es a nivel mundial, no es algo que esté pasando. En México, ¿cómo vamos con ese tema? O sea, ¿qué tanto ha sido el incremento en casos de suicidio dentro de la República Mexicana? Pues la verdad, ahorita, lamentablemente por el tema de la pandemia, o sea, hubo un desborde significativo por ese tema en particular de problemas de salud mental. Por consecuente, los números se fueron hacia arriba, alrededor de un 30% para arriba. Obviamente, pues esta situación tan importante, aunque nos ayuda a abrir conciencia, pues obviamente también impacta de una manera significativa. Entonces, ya como que da el pico, ¿no? Hacia qué hubiera sido si no hubiéramos tenido la pandemia, si los números hubieran como continuado. El chiste es que sí la tuvimos y entonces estamos en este problema todos montados. Montados, sí. Entonces, sí creo que es importante el tomar conciencia de que desgraciadamente es algo que se está dando cada vez más y que tiene solución. Es un tema que además de que podemos platicar de él, tenemos la esperanza que existe una solución. Ahora, ¿cómo nos...? Obviamente todo nos duele hablar de estos temas, pero ¿cómo podemos detectar? ¿Existe algo que caracteriza el hecho de que alguien muera por suicidio o es un tema multifactorial? Mira, es que algo que tenemos que tener muy presente es que cuando pensamos en el suicidio como opción, no es realmente porque la persona, el joven, o sea, el adulto, la persona que lo está pensando realmente quiere morir. O sea, no es el hecho de querer morir, es el hecho de estar tan cansado y sentir que no hay otra salida más que morir. O sea, es como el sentir que nada, o sea, ya no quiero vivir esta situación. Siento que esta situación ya no tiene solución. Me sobrepasa. Me sobrepasa. Estoy muy cansado. Entonces, no es porque quiero morir, es porque siento que es la única alternativa que tengo para dejar de sentir este dolor. Ok. Entonces, y si te pones a pensar, pues obviamente en nuestra sociedad, o sea, socialmente, pues, ¿a qué conectamos la idea de morir? O sea, a descansar en paz, incluso cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a un funeral. O sea, ya goza de la gloria, ya descansa en paz. Entonces, desde chiquitos estamos condicionados con esa idea de, pues, si me muero, ya descanso. Y ya dejo de sufrir. Claro. Y yo creo que, no sé, a todos nos ha pasado. Yo recuerdo de niña, o sea, chiquita, de que me regañaban mis papás. Por X o Y razón, por una cosita chiquita. No lavaste los trastornos. Ah, sí, o no recogí mi cuarto, o no me compraron el guete que quería. Y siempre me recuerdo que en alguna u otra ocasión de los recuerdos que tengo, lloraba. Y lloraba, me quiero morir. O sea, los niños como, desde chiquito, uno trae ese tema de que, pues... ¿Es una solución? Es una solución. Si ya me muero, ya no sufro esto, ya no siento esto. Pero nunca es, no quiero vivir, es porque quiero descansar. Estoy cansado y siento que no tengo una salida. Es importante el reconocer esta diferencia. Ahora, ahorita hablabas de una diferencia entre idea suicida y el tomar acción sobre el ya proceder a morir por suicidio. Sí. Este, cuéntanos un poquito el tema de las ideas suicidas. ¿Qué significa el estar en ese espacio cuando una persona empieza a tener esos pensamientos? La ideación suicida es más como en esa etapa donde empiezas a considerar la opción. Es como, me siento cansado, esta situación, o sea, no sé cómo salir de esta situación. Sientes como ese borde, como que lo empiezas a pensar, o sea, ya, ¿cuál es el propósito de seguir aquí? O sea, ¿tiene sentido? ¿Vale la pena? Es esa como ideación de que, pues, empieza y comienza a ser una opción. Ahora, ¿llega después de qué? O sea, porque estás de acuerdo que una persona que está bien de su mente no va a llegar a tener esos pensamientos, salvo cuando estás chiquito o que estás diciendo, ay, me quiero morir porque pasaste una vergüenza, te caíste en público. O sea, el decirlo de manera súper ignorante, porque es una manera ignorante de decirlo porque no sabes lo que estás diciendo. Uno conoce las implicaciones. Exacto, pero ¿qué te lleva a tener en la parte de salud mental el llegar a tener esos pensamientos? Puede ser por varios factores, o sea, ya puede ser por una situación constante, o sea, una situación no tan grave, pero que es constante. Ok, que pudiera ser el bullying. Ajá, que puede ser, por ejemplo, el bullying en los adolescentes. En adultos pudiera ser situaciones de dificultad económica, por ejemplo. La crisis. El no poder salir de esta situación. Mal matrimonio, no sé. Sí, matrimonio. Que está constante en tu vida y poco a poco te va desgastando. Ok. O sea, te va desgastando, te va desgastando. Entonces se va acumulando ese sentimiento y te cansas. Es más como el sentirte cansado de una situación donde sientes que más que tratas... No hay salida. No hay salida, no encuentro nada, me funciona. O puede ser también, obviamente, una situación grande, ¿no? La pérdida de un familiar, un accidente, una enfermedad crónica, o sea, de que te detectan una enfermedad crónica. Ok. Ya situaciones que son en el momento, pero que son... Graves y grandes. Sí, graves. Ahora, ¿existen estos brotes psicóticos de los que algunos han hablado que se generan por, no sé, La vez pasada estaba escuchando un caso de alguien que tomó chocongos o no sé qué y pasó esto de que tuvo un brote psicótico y se suicidó, ¿no? ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Qué, qué, o sea, llega a tener esa idea o pasa de no tener la idea a hacer acción? O sea, ¿cómo sucede esto? Lo que pasa es que cuando se toman drogas, medicamentos que desinhiben o que alteran los procesos de pensamiento, obviamente está el factor, a cada quien le va a... No sabemos. El efecto es distinto como cualquier medicina. Cualquier medicina. Entonces, obviamente, hay un factor que no se controla que es la impulsividad. O sea, no sabemos los pensamientos de la persona en ese momento. Entonces, sí es un riesgo. O sea, sí es un riesgo, porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona. Incluso, cuando alguien se desinhibe, tan sencillo como cuando bebes mucho, ¿no? El alcohol. Te desinhibes, obviamente, y es donde todo sale más a flote. Cuando uno dice las verdades, ¿no? Que dicen los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Sí, la verdad. Entonces, obviamente, sí es un factor de riesgo. Cuando hay una situación emocional no atendida, un vacío o un pensamiento recurrente que no se ha atendido, es cuando nos desinhibimos que lo sentimos con mayor intensidad. Ok. O sea, no es como que a cualquiera se le va a ocurrir eso al tener este encuentro con algún tipo de químico, ¿sabes? Sí, es cuando ese pensamiento latente, esas sustancias lo que hacen es que intensifican el pensamiento, intensifican el sentimiento a un tanto por ciento más. Entonces, esa situación en ese momento se siente con mucha mayor intensidad. Es lo que le termina pasando mucho a nuestros adolescentes también, ¿verdad? Qué importante. Pongan atención, mamás, porque eso es súper importante. ¿Qué pasa con los adolescentes en esta edad en donde están ellos ahorita? Sí, una de las cosas que creo que nos cuesta entender más de lo... Yo me recuerdo toda mi experiencia trabajando con adolescentes. Antes de yo tener hijos, me recuerdo que trabajaba con chicos de secundaria, de prepa y secundaria. Y yo me recuerdo que yo les decía a ellos, a mí la verdad no me estresa la idea de tener hijos. Me preocupa la idea de tener hijos adolescentes y se reían de mí. Pero es que, o sea, me encantan. O sea, ¿cómo te explico? Que me encantan sus procesos, ver con qué intensidad. Su intensidad. Pero lo que hay veces no entendemos, y en mi trabajo con padres de familia, incluso maestros, trabajando... Es muy importante también trabajar con ellos. Y entender que en la adolescencia esa situación que sentían ellos y se podía regular en la adolescencia se intensifica. Entonces, por ejemplo, factores como la ansiedad y la preocupación que antes sentían de chiquitos y que era manejable, había estado presente. Pero lo que pasa es que en la adolescencia, ¿por qué se empiezan a diagnosticar estos trastornos alrededor de 13, 14 años? No es porque no estuvieron presentes los comportamientos antes. Lo que pasa es que en la adolescencia se intensifican y se hacen más evidentes. Ok, ok, ok. Entonces, todo en la adolescencia es más intenso. Ya sea la felicidad, la emoción, como la tristeza, la preocupación. Todo es más intenso porque hay... Toda la película de Disney está presente en un día. Sí, en la adolescencia está muy, muy latente. Entonces, tenemos que entender que ni ellos saben muchas veces cómo manejar la situación. Entonces, en la adolescencia, ¿cuál es el riesgo que corren los chicos? De que, obviamente, como todos lo viven con mayor intensidad y se les viene, y muchas veces ellos no lo entienden, están más propensos a sentirse más cansados, a no encontrar solución, a no saber a quién ir a buscar ayuda, al no tener algunas veces esa confianza con sus papás, para ir a platicar de la situación. Por eso hay que construir comunicación y canales antes. Entonces, se empiezan a sentir cansados, ¿no? Empiezan a sentir de que no puedo... Ahora, tú estás hablando de una tormenta perfecta, o sea, en la adolescencia. La intensidad es un factor. Sí. Hoy en día, la inmediatez es otro. Entonces, si tú... Te pasa algo un día que a lo mejor para nosotros los adultos no es tan fuerte, pero para ellos, sí, como puede ser, de verdad lo digo, y con todo respeto a los adolescentes, un grano en la nariz. O sea, cualquier cosa que una burla, se cayeron, hicieron el oso en el salón, no sé, algo que realmente ellos los pongan en algún tipo de situación incómoda. Es más, hasta, bueno, haber cometido algún comentario en alguna sala, lo que sea, está en ese factor. Y si tú dejas que ellos aparte tengan el factor o el riesgo de tener el encuentro con el alcohol o con alguna otra sustancia, eso viene a complicar todavía la situación natural del adolescente. Y te decía de la inmediatez, porque ellos lo que quieren es una solución rápida. No están buscando una solución a largo plazo, no tienen esta esperanza. Todo lo que ha pasado ahorita con la pandemia, a ellos los tenía desesperanzados. Entonces, como que estas soluciones inmediatas las están buscando, y eso sabemos tú y yo perfectamente que no existe. O sea, una situación inmediata, y sobre todo el tema de salud mental, es muy complicado que suceda. Entonces, ¿cómo le están haciendo ustedes para ofrecer una alternativa, hoy en día, a los adolescentes, para que exista esta esperanza de que sí hay una manera de prevenir esto? Una de las cosas que hacemos mucho énfasis en las ocasiones que vamos y tenemos la oportunidad de ir a pláticas con chicos de secundaria, a las prepas, incluso en mi práctica con los chicos, en mi práctica privada con ellos, les hago mucho hincapié y hacemos mucho hincapié en la importancia de conocer quiénes somos primero. O sea, tenemos que entender una cosa, y siempre se lo digo con un esquemita, el factor biopsicosocial, de que cada uno de nosotros somos únicos. Incluso dentro de la misma familia, o sea, los hermanos pueden vivir una situación igual, pueden estar viviendo la misma situación, el divorcio de sus papás, maltrato dentro de la casa, o sea, un ambiente hostil. Pueden vivir la pérdida de una mascota los mismos, o sea, los mismos niños. Entonces, ninguno la va a vivir de la misma manera. Y tienen que estar muy conscientes de quiénes son ellos, cómo ellos lo viven y qué es lo que ellos necesitan. No se pueden comparar al compañero. No pueden esperar que el compañero responda de la misma manera que ellos. Entonces, se hace mucho trabajo en la importancia de conocerme. ¿Quién soy yo? Ahora, es bien importante que ellos lo sepan y que nosotros como mamás también. Porque es que tu hermano no hacía esto, es que tu hermana era no sé qué. Pues sí, son individuos completamente distintos. Entonces, necesitamos reconocer esa parte nosotros también. Y es una de las preguntas que siempre hacemos, o sea, siempre hago esa pregunta con los padres de familia. Cuando me ha tocado tener la oportunidad de hablar con ellos, es siempre, a ver, levantenla. ¿Quiénes son papás? ¿Quién tienen más de un hijo? A ver, levanten la mano quiénes han comparado a sus hijos. Y solo se empiezan a reír la mano. Bueno, entonces, yo, teniendo cuatro hermanos, siendo la mayor de cuatro, o sea, vi la presión que sintieron mis hermanos, ¿no? O sea, al vivir a la expectativa de, pues, la hermana mayor, pues, en el caso de ellos les tocó una hermana mayor que sí le iba muy bien. Sí, hasta en la escuela. O sea, que te va súper bien en la escuela. ¿Y por qué no eres como tu hermano? Sí, hermano, sí. Entonces, la presión que viven, entonces, sí es muy importante el no compararlos. Incluso en los colegios, con los maestros. Me recuerdo estando en juntas, en los colegios donde he trabajado, donde estábamos hablando de un caso en particular. Y, pues, venía la hermanita de fulanito de tal, y se hacía el comentario de que viene la hermanita de fulanito, y no se parece nada. O sea, como hacer ese juicio a estarlos comparando dentro del ambiente escolar, o sea, no tiene nada que ver que sea la hermanita de fulanito. Ella tiene una historia completamente diferente. Existen cosas que probablemente los pueda identificar como personas de la misma familia, pero no son iguales en cuanto a individuos. Entonces, tienes que... Por eso nos llamamos individuos. O sea, nos hacemos referencia como individuos. Entonces, somos individuales todos y somos únicos, ¿verdad? Moni, ¿por qué siempre terminamos hablando de autoestima? Porque la autoestima, hasta cierto punto, el primero autoconocimiento, el saber quién soy, me va a dar como esa seguridad de qué es lo que necesito, cómo yo lo vivo, y por consecuente me va a dar más seguridad y conocimiento de lo que puedo hacer, cuáles son mis capacidades, de lo que puedo alcanzar, de lo que puedo, de lo que aspiro, de lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si primero nos conocemos bien y sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, cuáles son nuestras capacidades, ¿qué es lo que pasa? En el momento en que estamos en una situación difícil, se nos hace mucho más fácil tomar decisiones en base a lo que no lo que los demás esperan de mí, sino lo que se espera que se tiene que hacer en esa situación, sino que en base a lo que yo necesito. Y te da como más seguridad para poder buscar ayuda, o sea, regular tus expectativas, o sea, a que no te importe lo que piensen los demás de ti, y no que no te importe, porque sí importa, sino que a que no influya en tus decisiones. Me pongo yo primero, o sea, ¿qué necesito yo? Se hace mucho hincapié cuando hablamos del tema de ayudar a un amigo en crisis, de estar ahí para tus amigos, siempre tenemos una filmina, y la ponemos en la primera presentación que damos nosotros en Humine, ¿verdad? De nuestro programa, es primero piensa en ti. O sea, para tú poder ayudar a alguien, primero tú. Sí, es como la mascarilla del avión. Sí. Que dicen, oye, pues te la pones tú y después le ayudas al que viene. O sea, no puedes tú estársela poniendo si tú no puedes respirar. Entonces, así es, igual acá, ¿no? Y tú tienes que buscar ayuda también, porque en ese proceso de que tú estás ayudando a alguien, pues, ¿quién te apoya a ti? Entonces, ¿quién te sostiene? Porque también te desgasta esa situación. Ahora, el eje fundamental, que es el que yo veo como el autoestima, o sea, es algo que te debe de, como bien dices, es lo que te mueve a tomar decisiones. Sí. ¿Decisiones buenas o decisiones malas? Yo creo que por eso nosotros trabajamos tanto con este tema. Yo me canso de incluir el tema, no, más bien dicho, no me canso de incluir el tema en Building a Crack y dentro del podcast igual, porque la autoestima te viene a hacer que tomes buenas decisiones o que tomes muy malas decisiones. Sí. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es nuestro eje fundamental a la hora que vamos creciendo, sobre todo en la adolescencia? Que es cuando se toman decisiones que de repente, pues ya impactan para toda tu vida. Lo que siempre les digo, y lo uso demasiado, ¿cómo te explico que lo uso demasiado como en la terapia? Y esto fue un aprendizaje que me dejó mi hijo mayor. Siento yo que es una de las cosas que... Te van enseñando. Que no, ellos son mis más grandes maestros de vida. ¿Cómo te explico que ellos son mi impulso, mis hijos son mi...? Pero es que siempre les digo, tienen que estar conscientes de algo. No hay personas malas en este mundo. No hay personas malas en este mundo. Lo que hay es personas que toman decisiones por amor y personas que toman decisiones por miedo. El miedo, y eso así se lo dije tal cual a mi hijo, el miedo es lo único malo que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones por miedo, por lo general, tomamos decisiones que nos lastiman a nosotros y lastiman a los demás. Entonces, estas personas, cuando sentimos miedo, cuando no sentimos que estamos haciendo lo suficiente o que no nos valoran, cuando no sentimos que cumplimos las expectativas que ponen nuestros papás, nuestros maestros, nuestros amigos. Entonces, el miedo es lo que nos limita. Entonces, si no sentimos miedo, si tomamos decisiones por amor, a nosotros, a las personas que nos rodean, obviamente las decisiones que vamos a tomar nos van a impulsar hacia... A lo que te estás buscando. A lo que tienes que hacer. Ahora, el miedo obviamente es la pérdida de la seguridad. Sí. Justo acabo de ver el caso de un chavo que de 18 años, no sé si lo escuchaste, se tiró de un barco pirata. No sé si lo viste en redes circular. No lo he visto. Este chico se tiró en las Bahamas. De 18 años estaba en una fiesta de graduación. Se tira por un reto a los amigos, que ¿a poco no te tiras? No, pues que sí me tiro. Se tiró y era un lugar en donde estaba infestado de tiburones. El chico no lo encontraron. De hecho, lo declararon ya perdido. Entonces, he visto, no sabes cuántos psicólogos y no psicólogos opinando del tema, ¿no? De que los amigos y que en esta época y que malas decisiones y que bla, bla, ¿no? Digo, yo creo que también parte de eso había alcohol de por medio, pero bueno, es lo mismo que tú dices, se desinhibe ahí el asunto y pues cometió una o tomó una muy mala decisión. Sin embargo, sale una psicóloga criticando esos tontos que no son los amigos y no sé qué. Entonces, de verdad, como que yo dije, bueno, ¿y esta psicóloga de dónde salió? Por eso no, todo lo que ves en redes es bueno. Sí. Porque es la edad en la que ellos se encuentran, en donde ellos es frecuente que este tipo de juegos lo vean muy común y su glóbulo frontal, creo que se llama, no está totalmente desarrollado. Entonces, ellos ven las cosas como, a mí no me va a pasar nada y por eso se tiró el muchacho. No porque los amigos fueran malos amigos ni porque estuvieran siendo unos tontos. No, simplemente porque no le ven el peligro a las cosas. Aunado a que a lo mejor, pues, obviamente el chavo no tomó una buena decisión, este, por influencia del alcohol o lo que tú quieras. Pero ese es un extremo. Ese es algo que sucede de manera extrema. Hay N1200 decisiones que toman en una fiesta, en la escuela, en donde se ponen en peligro cuando no existe esta combinación correcta de autoestima, buenas decisiones, no sentir miedo. O sea, como que existe esta combinación que te digo yo que la tormenta perfecta. ¿cómo prevenimos esto? Si están en esta tormenta perfecta, pues, todo el día, a toda hora, siendo adolescentes. Es que siento, incluso esto viene de ellos. O sea, estas son, estas son cosas que nosotros en nuestros focus groups, ahorita que hemos estado diseñando el programa de concientización, que hemos, o sea, obviamente queremos escuchar todo el impunto de ellos. Todo el impunto de ellos. Una de las cosas que ellos hacían mucho hincapié era el tema de las expectativas. Ok. Las expectativas no reales que ponían en ellos, tanto sus papás como en el colegio. Entonces, en el colegio era más el no sentir que los maestros conectaban con ellos o no sentir que los maestros entendían sus procesos. Y con los papás era el tema de que, pues, estoy pasando por un momento difícil, pero no importa, pues, lo académico es más importante. Entonces, échale ganas y, y, levántate y haz lo que tengas que hacer. Entonces, el tema de las expectativas es algo que, que los chicos dicen de que no se sienten escuchados o comprendidos. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Desde el punto de vista como madre de familia, yo como mamá, mi trabajo con mis hijas es ayudarlas a ellas a que se conozcan, que se conozcan sabiendo cuáles son sus virtudes y reconociéndoles sus virtudes en cada oportunidad que yo tenga y el ayudarlas a aceptar que son, que también tienen defectos y empoderarlas a ellas en esa situación. Un ejemplo, mi chiquita, la de en medio, Julieta, es una chica muy inteligente, muy aplicada, la que llena de colores nuestras vidas, ¿verdad? Es muy multifacética, muy expresiva emocionalmente, pero es muy despistada. Ok. Es una niña que este año me perdió seis suéteres en el colegio, pero es muy perfeccionista también, o sea, entonces, yo me enojaba con ella. ¿Por el suéter? Por el suéter que le acababa de comprar, entonces llegó un punto en que me di cuenta que me dejó ella de decir cosas, me llegó un correo del colegio diciéndome que debía un libro de la biblioteca y que pues le tocaba pagar porque no lo había entregado y pues, ¿cómo es posible que Julieta, verdad? Porque pues Julieta es la niña aplicada que siempre responde. Obviamente era por miedo, por miedo a no cumplir una expectativa que mamá le había puesto. En ese momento yo no me pude enojar con Julieta porque yo sabía en ese momento que el problema no era ella, el problema era yo. ¿Por qué mi niña no tiene la confianza de venirme a pedir ayuda? Porque no, cuando perdí el suéter en lugar de ayudarla a buscar una solución, me enojaba con ella. Ok. Me senté con Julieta a explicarle la situación y le dije, muñeca, yo sé que me he enojado con usted, sé que me he enojado porque me ha perdido un montón de suéteres, pero mamá también es bien despistada. O sea, la verdad es que ni se imagina cuántas cosas he perdido yo y yo ya lo acepté en mi vida. O sea, como parte de mi perfil es de que soy súper despistada y gracias a que lo acepté he crecido en eso y ahora soy una problem solver. O sea, porque como tengo que resolver problemas para salir de esas situaciones. De las situaciones que se me olvidó, que dónde lo dejé. Yo necesito que usted, primero, acepte que usted es despistada porque es despistada y al aceptarlo, al aceptarlo, usted va a poder encontrar soluciones y va a perder el miedo de pedir ayuda. Empieza a saber técnicas de cómo no se me olvidan las cosas, dónde dejo las cosas, a lo mejor alguien me recuerda dónde está el suéter, no sé, o sea. Sí, entonces primero aceptar y le dije muy claro, mi amor, aquí nadie espera que usted sea perfecta, aquí nadie es perfecto y eso se lo digo a mis chicos también, a mis pacientes y a los alumnos con los que he trabajado, mi vida fue mucho más fácil cuando yo acepté que yo no vine a este mundo a ser perfecta, que yo vine aquí a cometer errores, a aprender de mis errores y perdí el miedo de pedir ayuda porque por mucho tiempo no, ¿cómo voy a pedir ayuda? Yo tengo que hacerlo sola. Entonces, esa es una de las situaciones de que, pues, esas expectativas no reales, ¿no? De que, pues, obviamente yo me estaba proyectando en mi hija mis miedos a que, o sea, y el problema no era ella, el problema lo tenía yo. Hablábamos también de que esas expectativas las vas formando tú como mamá y como papá. Tu autoestima como mamá y como papá. Qué importante es estar sanos nosotros para poder formar y educar a nuestros hijos. Me ha pasado porque en muchos temas diversos los papás te dicen, ay, si yo crecí así, si a mí me pasaba igual y mi papá, mira, dos coscorrones y yo ya estaba en paz. No. ¿Qué hacemos con esto? Porque no estamos educados o no estamos formados para educar en una autoestima positiva, en un ambiente de salud mental positivo. No lo estamos, no sabemos cómo. Obviamente, pues, nosotros aprendimos, o sea, lo que nuestros papás nos enseñaron, pero sí tenemos la experiencia de lo que nos gustó y no nos gustó de esa situación. Así es. yo como mamá, mi expectativa, mi única expectativa es que mis hijas sean mejor que yo, en el sentido de que obviamente mi mamá es la mejor mamá del mundo, mis papás para mí, pues, son los papás perfectos para mí. Es que no es reclamo, es que no estábamos preparados. Pero, pero obviamente yo voy a hacer las cosas, sí, dentro de lo que mis papás me dieron, pero las hago un poquito diferentes, ¿verdad? Claro. Y yo espero que ellas, mis hijas, si ellas en algún momento deciden ser mamás, también lo hagan de una manera diferente, incluso mejor que lo que uno lo hizo. Ajá. Que lo hice yo. Siento yo que estos chicos vienen a, estas nuevas generaciones vienen mucho más despiertas, o sea, siempre le digo a los papás, ustedes tienen que entender algo, que usted, siempre crece, o sea, lo que nos decían es que nuestros papás a nosotros nos criaron desde el ego, ¿verdad? es el respeto, hay que hacerle caso a papá, papá lo sabe todo, o sea, lo que diga papá y por qué le vas a dar una explicación a tu hijo, si es no, es no. Claro que eso ya no aplica. Eso ya no aplica, entonces termina siendo el tema de que nuestros hijos, siempre les digo, tienen que estar muy conscientes de algo, tus hijos son sus más grandes maestros de vida, estén muy atentos de lo que sus hijos les digan, de lo que sus hijos, como sus hijos se están comportando, es reflejo de una situación que ustedes no están trabajando, así es, o sea, es una proyección, entonces, si los papás, si trabajamos con los papás hacia ser más conscientes de que ellos no son los que les van a decir a sus hijos qué hacer, más son los responsables de guiarlos. Moni, no sabemos a veces qué hacer, o sea, nadie nos enseña a ser papás, tenemos la responsabilidad de hacerlo bien y de informarte y todo esto y agarrar herramientas, pero quién sabe cómo ser papás y mucho menos de individuos que son todos diferentes porque lo acabamos de decir, o sea, todos diferentes, todos con situaciones que los van a enfrentar de diferente forma, quién te dice que lo tienes que hacer de manera perfecta, nadie, pero si te tienes que atender tú para estar bien. de repente se te salen las cosas de tu alcance, ¿verdad? Pues si te abres a la posibilidad de ser más consciente y estar presente en la vida de tus hijos, tus hijos son los que te ayudan a, a, se proyectan en ti, entonces. Me acaba de pasar algo justo de que acabas de decir, yo también tengo un hijo ya mayor y un día veníamos él manejando y yo alterada porque venía muy rápido, entonces yo venía grite y grite y hasta, y párate y no sé qué y vas a chocar y, o sea, yo dije, ¿para qué me subí? O sea, hubiera manejado yo, ¿verdad? Si tan nerviosa me iba a poner porque el problema lo tenía yo, yo le di las llaves, yo le dije, tú me llevas, entonces yo venía muy feliz porque según yo no iba a manejar. Entonces, en una de esas él voltea y con su voz fuerte porque ya es un hombre ya más grande, este, me contesta fuerte, entonces yo me enojo porque me habla fuerte y entonces, eh, le digo, oye, soy tu mamá, respétame, me dice, yo soy tu hijo, yo también quiero respeto. No me estás gritando. Bueno, me quedé. Y claro que sí, es verdad. O sea, yo tengo un problema de toda la vida que tengo un tono de voz muy fuerte. Toda la vida he batallado con eso, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, siempre estoy gritando. O sea, tengo un problema. Entonces, obviamente ellos me conocen en la flor de mi vida, ¿verdad? Pero, claro que les molesta que sea su mamá gritona. Entonces, y más en la situación que él viene manejando, el tráfico, todo, también él se altera, ¿no? Entonces, él, porque soy tu mamá y me respetas, no me funcionó, porque yo no lo estaba respetando a él. Sí. Entonces, al principio como que me molesté, o sea, me enojé y dije, ¡ay! ¿Cómo? Si soy su mamá. Pero, después le dije, ¿sabes qué, hijo? Tienes razón. O sea, yo no tengo por qué gritarte, pero tú tampoco tienes por qué gritarme a mí. Si tú ves que yo te grito, tú me puedes decir de una manera tranquila, oye mamá, sí te entiendo si no me gritas. Necesitas tú como hacerme ver a mí que estoy cometiendo un error, porque no es que si yo te pego, tú me pegas, no es que, o sea, no es así la manera de confrontar una situación complicada, ¿no? Sí. Entonces ya como que los dos nos quedamos en paz con la situación porque yo no me había quedado en paz. O sea, yo me molesté porque me contestó eso. Pero regresando al punto que te decía es, ¿cómo nosotros como papás vemos el reflejo en ellos de cosas que no nos gustan y como bien decías, eso es lo que traemos nosotros? Es que, 100%. Yo siempre he dicho y le digo a mis papás sin ningún miedo, o sea, papás en el sentido de que los papás con los que yo trabaja, nunca es culpa del niño. Exacto. Nunca va a ser culpa del niño. O sea, el niño es nada más reflejo de lo que está pasando en casa, de lo que está viendo, está repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy normal que un niño pequeño, incluso un adolescente, no se pueda regular. Así es. Es muy normal, es muy esperado, está, o sea, es apropiado en cuanto al desarrollo. De su desarrollo. No es normal que un adulto no se pueda regular. Así es. O sea, para esa etapa del desarrollo se espera que un adulto se pueda regular. Claro. Entonces, que no se ande golpeando con todo el mundo en la calle, que no esté gritando. Que no esté gritando como yo. Sí, entonces, si tenemos a un niño que constantemente está gritando, o sea, o golpeándose o pegándole a sus amiguitos o diciendo, o sea, obviamente es reflejo de algo que no se está atendiendo en casa o algo que el niño está viendo en casa. Claro. Entonces, es nada más ser conscientes, aparte, sacarnos esa idea de que nosotros venimos a dictar cuál va a ser el camino que va a llevar a nuestros hijos. Si dejamos, observamos, yo disfruto mucho ver a mis hijas en sus procesos. Yo me recuerdo con Matías, mi niño grande, cuando recién nos habíamos venido a Monterrey, estaba yo en la cocina, en la casita, en la primera casita donde vivíamos chiquita, ¿verdad? entonces viene y Matías se tiraba al suelo a llorar, tenía tres años, tres, cuatro años, tres años, llorando en la cocina y yo cocinando que no sé qué, y mi esposo Robert estaba arriba y, Mónica, ¿por qué está llorando el niño? ¿Por qué está gritando el niño? Y yo, pues, no sé, ¿qué para de llorar? Ya va, lo estoy viendo, o sea, estoy viendo y estoy pensando en ese momento, ¿qué necesita mi hijo en este momento? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué estará llorando? ¿Necesita que lo abrace? ¿Necesita que le dé espacio y que lo saque y que se calme? ¿Necesita que le ponga un límite? O sea, ¿qué necesita? Yo necesitaba que mi hijo se callara porque ya no lo soportaba. Mi esposo necesitaba que se callara, pero eso era lo que yo necesitaba, ese era mi ego, pero en ese momento yo necesitaba ver qué necesitaba mi hijo, entonces yo necesitaba observar su proceso. Claro. Entonces, era esa cosa de qué necesita mi hijo en ese momento, muchas veces, no qué necesito yo en ese momento, sino qué necesita mi hijo en ese momento, necesita que lo abrace, necesita que le dé espacio, necesita que le dé, que le ponga un límite, algunas veces sí necesitan que uno le ponga un límite, no es, ser consciente no quiere decir que lo voy a dejar hacer lo que quiera, ser consciente, ser consciente qué necesita mi hijo en ese momento, no lo que necesito yo, qué necesita mi hijo en ese momento. Ahora, ahorita estoy hablando de chavitos chiquitos, pero por ejemplo, un adolescente en donde ya lo ves grande, grande me refiero físicamente, porque tenemos que recordar que su cerebro no está desarrollado completo, entonces todavía no son adultos, aunque tú ves a los chavos de 16, 15 años, todos unos hombres, no lo son, no lo son, son niños todavía. Y tu expectativa como mamá o papá es de que se comporten como un adulto y no lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un tema con tus hijos adolescentes en donde saltan los límites aceptados por la sociedad, por una escuela, por alguna comunidad en donde ellos participan que ya sobrepasan? Hablamos de un chavito que está acosando de manera, en la parte escolar a otro niño, donde ya hay llamadas de atención. ¿Qué dices tú? ¿Cómo observo esos procesos de una manera más efectiva? Primero que todo y una de las premisas más importantes que siento que todos tenemos que saber desde chiquitos es el tema de que cómo nos comportamos es reflejo de cómo nos sentimos. Ok. Entonces, y eso va, se lo platico a los chicos también en el sentido de que cualquier persona, cualquier amigo, cualquier situación donde vemos que el compañero está constantemente, y siempre les hago la pregunta, está constantemente enrollado en comportamientos negativos, ok, ya sea hacia otros, siempre les pregunto, si se está comportando de esa manera, ¿cómo crees que se siente? Y me quedan viendo, pues, ¿cómo crees que es su sentimiento? ¿Positivo o negativo? Pues negativo. O sea, tienes que entender que no es porque el niño sea malo, porque hay algo ahí que no se está atendiendo. Ok. Entonces, primero que todo, ¿cómo lo atiende un padre de familia? Identificando cuál es la razón o la raíz o el sentimiento que en casa no se está atendiendo. Ok. Porque ese niño está acosando a los demás niños, muy probablemente porque él se siente acosado, no se siente entendido, no se le está dando atención. Es muy sencillo. Incluso a nosotros como adultos. Claro. O sea, si yo llego a la casa frustrada un día largo de trabajo, ¿Llegas de mal humor? Llego de mal humor y le empiezo a gritar a todo el mundo. Entonces, es un reflejo de cómo nos sentimos. Nosotros como adultos, el que va manejando y empieza a pitar y a gritar e insultar. O sea, antes me afectaba, pero ahora a mí no me afecta. Es como que va a la carrera o que ha de estar pasando en su casa. Sí. ¿Qué tendrá en su vida? ¿Qué tendrá en su vida? Entonces, al yo entender eso, al yo entender que el comportamiento de las personas es reflejo de cómo se sienten, yo ya no lo tomo personal. Ok. Cualquier ataque hacia mí, cualquier proyección hacia mí, ya sea de un compañero de trabajo, ya sea de mis hermanos, de quien sea. De tus hijos. De mis hijos. Yo sé que no es porque yo soy el problema. Yo simple y sencillamente soy ese lugar seguro o fácil donde ellos sienten que pueden depositar esa situación. pero el problema no lo tengo yo. El problema está ahí y se tiene que atender no al comportamiento. Es que, ¿qué es lo que ha estado pasando? El comportamiento, siempre en los colegios, incluso como papás, atendemos al comportamiento. O sea, damos una consecuencia por el comportamiento. El niño no entregó la tarea o el niño le contestó mal a la maestra, le damos un reporte o le damos una detención. O sea, atendemos el comportamiento y damos una consecuencia por el comportamiento, pero no nos vamos hacia atrás. Claro. ¿Qué es lo que está generando ese comportamiento? Hay un sentimiento que no se está atendiendo. Hay algo bien sencillo que pasó y te lo comparto en la escuela de mi hija, que fue que empezaron a mandar reportes por todo. Porque trae chicle, porque no se sienta, porque... Entonces, era un reporte de disciplina. Los chicos ya van de salida porque ya van a preparatoria, entonces, obviamente, me estoy identificando completamente con lo que dices. Traen este sentimiento de que ya se van. Entonces, son tantas emociones que ellos viven y lejos de que la escuela se pusiera las pilas y dijera, oye, ¿cómo atiendo ese sentimiento de que se están yendo, se están despegando? Vamos a hacer, ah, no, es que se están portando súper mal. Es una generalidad de que todos... Entonces, a poner reportes. Entonces, tú, oye, eso no es atender lo que realmente estás buscando, que los chavos cambien ese comportamiento porque no estás atendiendo la emoción que se están despegando de donde ellos vivieron toda su infancia. Entonces, creo yo que, y completamente de acuerdo contigo, tenemos que empezar a escarbar un poquito sobre qué está pasando con nuestros hijos o a veces qué está pasando con nosotros porque es un reflejo también lo que decías de los chavos, ¿no? Y estar muy consciente, o sea, yo recuerdo cuando Matías en algún momento estaba un niño brillante, un niño muy inteligente, estaba teniendo problemas en el colegio, ¿no? O sea, chiquito, como que no se regulaba bien, el perfeccionismo, se desesperaba bien rápido. Obviamente, pues, la psicóloga del colegio me habla y yo en ese momento le dije, o sea, pues las cosas, ahorita hay mucha fricción en casa, hay un proceso de adaptación, el problema lo tenemos nosotros, lo vamos a atender nosotros, porque es reflejo, el niño es nada más un reflejo de lo que no se está, o sea, de la situación que se está viviendo en casa. Y también sin miedo, porque a veces ayudamos más diciendo realmente lo que está pasando. Pues sí, o sea, es lo que te digo, en mi caso es porque yo me quité esa expectativa, yo no vine a ser perfecta, o sea, yo no tengo miedo de decirte me equivoqué, me equivoqué, ayúdame, o sea, lo estoy, lo estoy, pero quiero hacer algo al respecto, o sea, yo no soy perfecta y siento que el no ser perfecta es parte de mi perfección, o sea, de quién soy como persona, como mamá, como esposa, como profesional, o sea, entonces, no quita que doy lo más de mí, pero, y es lo que yo quiero que mis hijas sientan, que cada paciente, cada niño que llega conmigo, llega conmigo y no se siente juzgado. Claro. Es como, vaya, me recuerdo uno de mis pacientes de prepa, viene y a su tercera sesión ya llega todo como apachurrado y yo como te fue, eran ya los finales de la prepa de su primer semestre, ya la mamá me había anticipado que para cuando él iba a llegar conmigo ya era muy poco probable que pasara sus clases, venía de un colegio en Boston, entonces era la transición a venir aquí a un sistema completamente diferente, un chico con TDAH diagnosticado, entonces, me recuerdo que llega y agacha su cara y yo, ¿cómo te fue? No, pues, las reprobé todas y yo, ¿qué te dijeron tus papás? Pues, están muy decepcionados, o sea, la verdad es que pues que soy un flojo y yo lo quedo viendo y le digo, no, esa palabra aquí no existe, o sea, tú no eres flojo, o sea, yo quiero que te quites esa idea de tu cabeza, por alguna razón tú no estás motivado, por alguna razón no lograste encontrar esa motivación y, pero tú no eres flojo y solo me recuerdo que levanta la cara, me voltea a ver, piensa, me dice, ¿piensas tan diferente que mis papás? Ay, sí, es que las etiquetas son tan fáciles de poner y tan difíciles de quitar. Y en ese momento empiezo yo mi trabajo con él y llegamos a la conclusión de que estaba pasando por una situación adaptativa muy compleja donde en esa institución no se estaba atendiendo su situación, él venía con expectativas pues en este colegio que se vestía bien con saco y que atendían su situación y le daban estructura a un sistema donde no le dan estructura, entonces ya le empiezo a explicar y empieza todo un proceso de él conocerse, ¿no? De él como, ¿quién soy yo? Este es el lugar correcto para mí. Ya ahorita pues trató un semestre más, me alegró mucho cuando me dio la noticia, me di de baja, voy a buscar otra institución, me alegro mucho, él estaba así como, pues no lo logré, no, pues qué padre que te diste una oportunidad y te diste cuenta que ese no era el ambiente para ti, no porque tú eres malo, porque eres increíble, o sea, siempre es esa idea de que tú eres único y eres increíble como tú eres. Y a lo que vienes a hacer al mundo, porque necesito que te encuentres entonces ya están, ya haciendo planes, de qué quieres, o sea, ves cómo empieza a él a conocerse, a aceptarse, a, ya le dejan de pesar un poquito las expectativas que ponen sus papás, cómo pues cambian sus papás en base a su, claro, y que también nosotros tenemos que participar en eso obligatoriamente, ¿verdad? Pues los papás siempre al final del día se terminan montando en el tren, aunque lo peleamos, nos terminamos montando en el tren. O sea, nosotros decimos siempre que queremos que nuestros hijos sean felices y yo creo que sería muy tonto de nuestra parte pensar que no somos parte de eso, o sea, somos parte de que ellos alcancen el sentirse capaces, nosotros somos una pieza fundamental en que eso suceda, desde chiquitos hasta ya súper grandotes. Ahora empezamos hablando del suicidio, que es un tema ya una, una, este, una consecuencia fatal de lo que viene a ser una enfermedad de salud mental. Sí. Que puede ser cualquier tipo de enfermedad diagnosticada de salud mental o no diagnosticada. ¿Cuánto nos tardamos en que tenemos síntomas a que somos atendidos en cuestiones de salud mental? Pues las estadísticas a nivel mundial reportan que hay un periodo de 11 años desde que se atiende, desde que aparece el primer síntoma hasta que es atendido. Y, y siempre cuando presentamos esta estadística con tanto padres de familia como chicos en colegios, siempre les, les hago el ejemplo de que imagínate que tienes un dolor de muela y te empieza el dolor de muela y te esperas 11 años para ir al dentista. Y o sea, se les ven las caritas, es lo mismo que pasa con situaciones de salud mental. Puede empezar como un pensamiento, un sentimiento, una situación que si se atendió en ese momento, se soluciona. Se soluciona rapidito, pero como dejamos pasar tanto tiempo, esa situación se vuelve más crónica, se vuelve, te cansa el cargar con ese pensamiento, el cargar con esa situación, el no entender por qué lo estás sintiendo. Y recordemos que lo que cansa llega a este momento en donde empiezas a tener ideas de ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí, estoy muy cansado. O sea, siempre el cansancio es uno de los factores más. ¿Buscar una salida? Buscar una salida, sí. Mis chicos que están diagnosticados con depresión, es muy constante ese sentimiento es que estoy cansada. Siempre esa frase, estoy cansado de sentirme así. No podemos esperarnos 11 años. Sí, estoy cansado. Tenemos que romper esa estadística y bueno, tengo chorrocientas mil preguntas más para ti, Moni, se me hace que nos vamos a aventar otro capítulo más porque es demasiada la información que queremos abordar y que queremos hacerlo de manera muy práctica para que las mamás se lleven esta idea concreta de qué hacer en situaciones en donde ya se presenta algún tipo de problema. Hoy, por hoy, lo que queremos es prevenir el tema de atender de manera oportuna cualquier síntoma que lleguemos a atender. Ahora, a tener, perdón, ahora no es que vamos a correr inmediatamente sino hay cosas en casa que se pueden hacer antes de ir con un especialista o no cuando ya debemos de atenderlo de manera especial o ya concreta con un especialista. O sea, ¿dónde sería un foco rojo para decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Sí hay cosas que se pueden hacer en casa muy sencillas, o sea, muy sencillas. Siempre invito a los papás a que compartan, conecten con sus hijos. Los jóvenes ahorita están pidiendo a gritos historias. Siempre nos dijeron que era muy importante escuchar historias como para sentir que ellos no están solos, que realmente me entienden porque han vivido algo similar. Entonces, siempre invito a los papás a que platiquen porque ¿qué es lo que pasa padre, hijo, mamá, hija, por ejemplo? Es como, pues mamá está aquí, mamá todo lo sabe o mamá. Y no, o sea, sí, mamá está aquí hasta cierto punto porque ya tuvo más experiencia y vivió un poquito más, pero pues mamá no, o sea, es como bajar esa expectativa de que mamá está aquí y nunca la voy a poder alcanzar. entonces es compartir muchas historias o platicarles, o sea, platicarles de que hoy tuve un día bien difícil, me siento estresada, o sea, modelar de cómo platicar. Siempre les digo a las mamás, es que mi hijo no habla conmigo, habla tú con él, platícale lo tuyo. Eso es lo más importante, que tú le enseñes cómo platicar porque a veces ellos no saben y no quieren. Entonces, oye, sabes, si tú les dices, oye, se me fue bien mal en la oficina, hay una persona que me tira mala onda, siento esto, siento lo otro, muy probablemente ellos a la vuelta de dos, tres días te van a estar platicando. porque van a sentir, mamá me entiende, mamá también lo vive. Una, mi hija Julieta viene y en una de estas viene y me dice, mamá, ¿por qué trabajas tanto? Tenía siete años en ese entonces, ahorita acaba de cumplir ocho. Mamá, ¿por qué trabajas tanto? Y yo, porque me gusta ayudar a la gente. Me queda viendo y me dice, mamá, pero si estás cansada y estresada, ¿cómo vas a ayudar a la gente? Tienes que relajarte. Y yo, sí, mi amor. Tienes toda la razón. O sea, ellos te están viendo, pero ella sintió esa confianza de decirme eso porque yo soy transparente con ella. Yo le tengo que modelar a mi hija cómo expresar. Claro. Le tengo que modelar a mi hija cómo y contarle de que estoy teniendo este problema y lo pienso solucionar de esta forma, modelarle cómo yo resuelvo problemas o dejarla que ella me dé un consejo. Claro. O sea, ¿qué harías tú si una amiga no te habla o cualquier cosa? Claro, que te suceda a ti también. Ser parte, tener esos momentos en casa, esas conversaciones, esas conversaciones en la mesa, ¿no? De cómo te fue en tu día o qué problema tuve o tal niñito me dijo esto. Entonces, el modelar, el tener esos espacios seguros donde todos podemos compartir. Sin juzgar. Sin juzgar. Ahora, Moni, ¿qué le dirías a la Moni adolescente tú hoy por hoy si regresaras el tiempo? Sí, lo que le diría es de que a la única que le tienes que probar algo es a ti misma. Y no, no tienes que ser perfecta. O sea, sí, sí fue algo que como esa necesidad, esa perfección ahora entiendo que era porque yo sentía que tenía que probarle algo a alguien. No era porque yo, no, era para mí. O sea, ahora sí todo lo que hago es para yo, o sea, para sentir que tengo un propósito, sentir que tengo una misión, un propósito, no algo que hacer aquí. Un propósito de vida. Así es. Bueno, yo te quiero agradecer enormemente el poder tocar estos temas, el poder contar con especialistas como tú, como Humind, que es una empresa en donde, una asociación en donde nos ayudan y nos orientan en temas de salud mental y obviamente dejar el espacio abierto para futuros episodios porque sé que va a haber muchos temas que podemos tocar y que yo creo que las mamás estamos muy ávidas de tener esta información porque necesitamos herramientas para poder trabajar con nuestros hijos y nosotras mismas con el tema de salud mental que tanto escuchamos hoy en día. Te agradezco mucho estar con nosotros el tener este espacio contigo y bueno, te veo próximamente. Gracias, muchas gracias. Mami, nos vemos la próxima y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!